Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos los diputados presentes, al presidente de la comisión. Soy Rosa Aboy, soy presidenta del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Y vinimos junto con mis colegas, el arquitecto Andrés Bortagaray y Pedro Linares. Así que me voy a apurar para que los tres podamos hacer un breve uso de la palabra. Ellos se van a detener en los aspectos para los cuales estamos citados hoy. Yo solo quiero usar estos pocos minutos para hacer unos comentarios generales respecto de los aspectos más críticos que tiene para nosotros este proyecto del CUR. En verdad, en primer lugar, nos parece que revisar integralmente para cada cuatro años el código urbanístico afecta seriamente la seguridad jurídica que es necesaria para proyectar, construir obras, comprar, hacer tramitaciones y demás. Sobre todo porque esto no es un simple ajuste, es un cambio de reglas de juego en un montón de cuestiones. Y tampoco es un código urbanístico porque no hay una mirada urbanística sobre la ciudad. Eso exigiría incluir variables como la sustentabilidad del espacio público, la movilidad, los equipamientos, las infraestructuras, en fin, de lo cual no se habla. Esto más bien es un estudio de la capacidad constructiva de cada parcela. Las críticas que nuestra institución, que representa a 13.000 arquitectos en la Ciudad de Buenos Aires, me voy a centrar en cuatro cuestiones puntuales. La primera, el tema del DNU y la suspensión que establece en el inicio de los trámites y las consultas en las unificaciones USAB 0, 1 y 2. Esto ha paralizado obras que representan aproximadamente el 25% de las encomiendas profesionales del Consejo Profesional. Esto implica alrededor de 1.000 estudios de arquitectura que tienen paralizadas las obras. Si consideramos que cada estudio de arquitectura tiene un promedio, en promedio, cinco personas que trabajan... Arquitecta, perdón. El DNU no es motivo de análisis de esta comisión. Entiendo. Perfectamente. Te pido por todo. Gracias. Bien. Bueno. Va a ser tratado en la institución constitucional. Perfecto. Lo que pasa es que solo venimos hoy. Quiero dejar sentado esto de la paralización de las encomiendas. Luego, el tema del microcentro, que nos parecía que era algo que iba en la dirección correcta y no está en el CUR, no está contemplado. Hay 12 proyectos aprobados que van a quedar en un entorno urbano deteriorado y sin perspectivas de reactivación. Ninguna política de rehabilitación de áreas históricas, ni en Madrid, México, Barcelona o Copenhague, se reactivaron sin un plan de rehabilitación sostenida en el tiempo y con ayuda del Estado. Nos preocupa el tema de la transferencia de la capacidad constructiva y el declamado interés de desarrollar la zona sur, porque en verdad no hay un desarrollo y un plan de desarrollo de la zona sur. Antes el sur eran las manzanas al sur de directorio, ahora son al sur de Rivadavia. No sé, en el próximo ajuste puede ser al sur de Avenida Las Heras, pero digamos, cuál es el plan de reactivación para la zona sur, más allá de transferir aquellos metros que se construyen en el norte. Y finalmente, un tema que puede parecer menor, pero nos parece importantísimo desde el punto de vista de la calidad de vida de los porteños y la factibilidad de venta de desarrollos urbanos y de habitacionales, y que es el tema de desalentar la construcción de balcones en calles de menos de 15 metros. La verdad es que la pandemia ha mostrado que una de las cosas más valoradas en la calidad de vida de los porteños es justamente el tener espacios exteriores. Bueno, tenemos un documento mucho más amplio, queremos llegar, pero no quiero abusar del tiempo, así que muchas gracias a todos y todas.